Ya con nota en vivo, así que le doy la bienvenida a mi compañero de siempre, el referente de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, José Ernesto Schulman, y a nuestra primera invitada, María José Cano, ella es trabajadora estatal del Organismo Provincial de Infancia y Niñez, y es la Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma. Sabemos que te damos la bienvenida primero, María José, como corresponde, y te hacemos ya la primera pregunta, luego de saludarte, viene la CTA Autónoma junto con otros espacios de un encuentro nacional por los derechos humanos, queremos que nos cuentes un poco de qué se ha tratado, y cuáles son las perspectivas que se encuentran, quienes participaron, y las perspectivas que este encuentro abre. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a los dos. Primero aclarar que soy directora de Derechos Humanos de la CTA Autónoma. Bien, directora, es una buena aclaración. Sí. Cambian los nombres. Cambian, sí. La tarea es la misma. Sí, el 14, el sábado 14 pasado, se desarrolló ahí en sociales, el primer encuentro plenario de la Red Federal en Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, que es una red, como su nombre lo indica, que nació, en realidad, se constituyó el 12 de diciembre, dos días después de haber asumido mi ley. Como respuesta a mi ley, digamos. Era previa. Ya en octubre había algunas reuniones pensando en un espacio necesario de varias organizaciones y organismos de derechos humanos, viendo cómo se venía andando todo lo que era el proceso electoral. Entonces, desde ese lugar entendíamos que iba a ser necesario empezar a dar ciertos debates y discusiones. Cuando gana mi ley, bueno, obviamente que esa idea se ratifica, se afianza, el 12 de junio se constituye y ahí hoy ya la estamos conformando más de 100 organizaciones sociales, sindicales, políticas, organismos de derechos humanos, heterogéneo, personalidades, obvio, como Adolfo Pérez Esquivel, si estuvieran ahorita iba a estar ahorita seguramente. Exactamente, exacto. Y desde ese lugar, en función de lo que fue la coyuntura en los primeros días de diciembre, se crearon comisiones de trabajo, una comisión de trabajo, una comisión antirrepresiva, una comisión institucional que tenía que ver más que nada con todas las reformas que se venían planteando y que mi ley siempre fue claro que vino a ser, una comisión de comunicación y que, bueno, y ahí empezó, y una de laboral, en función de los despidos que estaban planificados y que se fueron dando. Se siguieron sumando organizaciones y ese primer punto de inflexión que fue el 12 de diciembre, cuando nos constituimos y analizando el panorama entendíamos que esa lógica de trabajo íbamos a tener, el segundo punto de inflexión fue el 12 de junio, el antes y el después, y que había una etapa que era necesario que debíamos juntarnos y debatir en profundidad, porque habían cambiado las reglas del juego totalmente. Y ahí surgió la idea de una plenaria, de poder debatir, reflexionar, reanalizar, todo lo que tiene que ver la defensa en materia de derechos humanos y de la democracia. Fue un trabajo a pulmón de quienes representamos a cada una de las organizaciones y los organismos en la red. Ese encuentro participaron, se anotaron 190 personas y participaron durante todo el encuentro, que fue de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, 160 personas. Se dividió en 4 comisiones de trabajo y con ciertas direcciones de donde partir el debate. Una comisión de reformas institucionales, una comisión de reformas legales, penales y laborales, otra comisión de comunicación y fortalecimiento de la red, y otra comisión de reformas institucionales. En concreto, como partíamos de cierto consenso de dónde arrancar los debates, para no remontarnos a decir, bueno, de dónde arrancamos a discutir todo esto, y no quedarnos solamente tampoco en la queja de lo mal que estamos, sino que realmente entendíamos que era necesario, desde el campo de las organizaciones, empezar a discutir y a poder construir una agenda común en materia de derechos humanos. Se valoró, hubo comisiones que discutieron, debatieron, no hubo mucho consenso, la idea era que haya una propuesta, haya líneas de acción concreta, pero varios y varias entendían que era necesario seguir debatiendo. Y ese primer mojón que se dio la red, bueno, se están dando similares espacios que están convocando, también en sociales o en otros lugares, para seguir discutiendo la agenda en materia de derechos humanos. Es importante esto que decís, ¿no? Que es muy bueno que el debate se profundice, pero que también puedan ir apareciendo una cantidad de elementos programáticos o de manifiestos que muestren la unidad heterogénea, diversa, como decías vos, de este espacio, pero sí como un espacio de oposición, porque me parece, lo hablábamos, por ejemplo, con personas que son parte de la red, como Matías Fachal de Judiciales, o con Claudia Roca de la Asociación Americana de Juristas, digamos, es decir, los partidos políticos, los espacios políticos están en cierta dificultad, han mostrado muchos límites y el movimiento social tiene que ocupar claramente un nivel de representación político-social, pero que esto no es fácil, ¿no? Digamos, más cuando uno está atajando penales, lo hablábamos un poco fuera del aire, del problema que tenemos los sindicatos en este momento, pero es importante que pueda surgir desde aquí algún grado de nivel programático, como decías vos, de agenda común. Sí, sí. La red se caracterizó justamente, y que en eso sí hay consenso, es que definíamos acciones políticas y se hacían. Bien. Y eso es el plus que nosotros le vemos a un espacio tan heterogéneo y diverso en este contexto. Y la idea era profundizar esa línea con más organizaciones que se fueron sumando, con otras organizaciones que fuimos invitando y que creemos necesarias de esos debates. Pero todavía hay quienes necesitan de un debate que haya consenso en los análisis para poder pensar una acción política. Y otros creemos que son necesarias acciones políticas que desde ahí convocar para poder unificar. En este marco, una sola cosita, José, en este marco se viene como una marcha importante que es que ha tocado un tema que ha sido neurálgico y que fue tal vez el primer golpe que pareció que le dábamos al gobierno de Miley, que tuvo que ver con la marcha universitaria. La semana que viene va a ser el centro de la protesta nuevamente. ¿Desde la red tienen algún tipo de propuesta o de análisis específico en relación a esto? Y nosotros eso, todo lo que tiene que ver con las movilizaciones, en principio las acompañamos en el marco de la asistencia necesaria, por todos como se vienen dando las represiones. Justamente la marcha universitaria tiene la particularidad de que fue tan masiva la del 23 que no hubo posibilidades de reprimir, ni siquiera de un empujón ni de nada. Pero sí nosotros venimos analizando, venimos acompañando y hubo distintas presentaciones que tienen que ver también con todo el paquete de reformas a nivel institucional y a nivel legal, todo lo que tiene que ver con el DNU, con la ley de bases y demás, donde justamente se hicieron presentaciones para poder frenar esas investigas y que hoy tengan la posibilidad de poder desfinanciar o no avanzar con el presupuesto necesario para garantizar la educación pública. A mí me... ¿Qué tal, José Schulman? A mí me gustaría tratar de marcar el significado histórico, la palabra siempre es grande, pero me parece que se comienza a revertir un proceso de división en el movimiento de derecho humano que fue muy profundo y muy prolongado. Mientras te escuchaba, me acordaba de los plenarios que dieron origen a Memoria, Verdad y Justicia, en 1996, para los 20 años del golpe, y vuelvo a ver esa sala de la Federación Gallega, con Graciela Rosen, Brunidiana Cordon y... De vanguardia comunista. No, la compañera... Adriana Calvo. Adriana Calvo, con Adolfo, con el Tano de Genaro, y que se gestó un momento, bueno, el más alto de unidad popular contra Menem, que gestó una marcha que es la que permitió al fiscal en Madrid decir que el pueblo argentino no consentía la impunidad y que por eso habría que abrir la causa de genocidio. Ese proceso de unidad duró 10 años, casi exactamente, gestó año tras año las marchas, no mucho más que las marchas, digo, lo puedo pensar ahora, pero sí, un estado de unidad popular muy interesante. Ese espacio se dividió en el 2006, aparentemente por una discusión jurídica, no pequeña, era si se iba a acusar en los procesos de los juicios por genocidio o no, era una excusa, porque en realidad, si bien era una discusión muy importante, no era para romper un movimiento, está claro que para el 2006 ya en el movimiento popular había al menos tres posiciones políticas, una era apoyar acríticamente al gobierno de los Kirchner, que había cobijado a una parte del movimiento de derechos humanos, charlábamos con el hermano de Eduardo Luis Valde, una personalidad, bueno, histórica de la lucha, que ocupaba el lugar del secretario de derechos humanos, una posición de oposición sistemática, que habían definido otros compañeros, y una posición de, bueno, apoyo crítico, de autonomía, que habíamos definido otros. Sin embargo, el movimiento estalló por esa discusión, y poco después, las fechas por ahí no las tengo tan exactas, pero poco después fue el comienzo de juicio por Echecolatz en La Plata, el secuestro de Jorge Julio López, siempre me acuerdo que ahí lo conocía Cachorro, en esa circunstancia. Septiembre de 2006 es la de los... Exacto, y el movimiento se dividió bastante fuerte, bueno, hay toda una historia de intentos de todo tipo que hubo, más o menos, pero básicamente la división que se generó en el 2006 no se superó hasta el final del gobierno de Fernández, ¿no? Si bien hubo posición intermedia, y bueno, un día podríamos contar diversos momentos que nosotros, junto a, sobre todo, a Miguel Monserrat y a Adolfo Pérez Esquivel y a Arturo Blatesky, porque eran más personalidades que movimientos, ¿no? A PDH, CERPAJ, MET, varias veces hicimos esfuerzos de autonomía. En aquel tiempo, mirá, si te voy a hacer historia, el secretario de Derecho Humano de la CTA era Ricardo Pedro, y juntos sacamos, imprimimos el fallo de Rosanqui contra Checolá, bueno, pero eran esfuerzos minoritarios, digo, valiosos, éticos, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me da, viéndolo como un veterano protagonista, más bien este espacio tiene un ancla en el 1F del 2022, ¿no? Del esfuerzo no logrado de unificar las dos convocatorias de ambas CTA, y yo diría que es muy importante que se rompa con el paternazgo, maternazgo, no sé cómo se dice, ¿no? O propietarios, ahí me dijeron en Colombia que le dicen los dueños del cartel, ¿no? Los que, viste, que van a la marcha, se quedan con el cartel, y no importa si son o no son genuinos, son los dueños del cartel, ¿no? Entonces, estamos ante una oportunidad de gestar un movimiento de derechos humanos de nuevo tipo, que saque la cabeza del pasado y la ponga en el presente, ¿no? Y que sea realmente plural, ¿no? Entonces, creo que es un momento fantástico, y desde esa perspectiva, bueno, nosotros, con todo lo que podamos, vamos a ir difundiendo, apoyando, apostando, ¿no? Supongo yo que este tema del sufrimiento cotidiano de la población ¿habrá estado presente en el plenario o solo hablaron de la memoria? No, no, sí estuvo... No, 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 estuvo presente, se habló de la memoria, de las implicancias de, bueno, de todo lo que tiene que ver con no solo el negacionismo, sino la reivindicación de la dictadura por parte del gobierno nacional, y que eso obviamente se profundiza en el marco de las definiciones políticas que toman, y apareció, sí, la realidad de los propios compañeros de las organizaciones, que no es una realidad ajena todo lo que tiene que ver con el hambre, la pobreza y las implicancias del desmantelamiento y desguace del Estado con el consecuente desaparición de las políticas públicas. Pero desde plantear que los compañeros que se organizan en territorio para ser parte de las movilizaciones que se dan hoy acá en la ciudad, que es el epicentro en el Congreso, Plaza de Mayo y demás, organizan fondos de lucha, y que a veces esos fondos de lucha, para poder garantizar un pasaje para movilizar, lo tienen que desviar para darle de comer al compañero porque se terminó desmayando la movilización. Entonces, una de las comisiones que me faltó decir era activismo y militancia, que es ahí justamente donde aparecía y cómo avanzar en construir la mayor unidad en la calle para frenar toda esta investida y qué pasa con la militancia. Y obviamente que aparecen estas diferencias de lo que era la militancia en los 70, con lo que es la militancia de hoy, con lo que es la juventud, qué pasa con la juventud, que fue tremendamente golpeada y que se la culpabiliza de haber hoy garantizado que mi ley esté acá y me parece que son otros los debates por dónde o basta de demonizar al pueblo argentino de que se derechiza, sino también que es necesario como dar otros análisis y otras respuestas o ver dónde es el foco de dónde hay que discutir y no seguir silenciando discusiones que hoy las estamos viendo. Pero con esto que vos decías, José, respecto de lo que es la red, nosotros estuvimos reunidos con compañeros de encuentro, con compañeros de la mesa de organismos, con los organismos obviamente y las organizaciones, para que sean parte también de este encuentro. Y que la red no viene a reemplazar ni a uno ni a otro ni a competir, sino que desde la red muchos y muchas consideramos que tenemos que estar juntos y juntas y no quedarnos en lo que es los derechos humanos de ayer, sino que no podemos dejar de mirar ese proceso en términos históricos, políticos, para poder entender el presente de hoy. Y eso hay que seguir discutiéndolo. Vos mencionabas, María José, perdón, José, una situación que tiene que ver con una comisión, si mal no entendí, que toma lo que podemos llamar, quienes venimos de la militancia política, la tarea de prensa, y me parece que en ese sentido es importante porque quienes, por ahí por esto del periodismo, a veces tenemos que estar enganchados de ese infierno sociocultural que son las redes sociales, pero digamos, es una lógica demencial y que sin embargo también hay que aprender a usarla, digamos, se debatió esto, se pensó en estrategias de comunicación, porque realmente la cuestión de los derechos humanos, por diversas razones, ha entrado en un cono de demonización, por errores propios seguramente, pero obviamente por no accionar claramente los sectores que no quieren que haya ningún derecho humano vigente. Sí, esa comisión tenía dos ejes, la comunicación por un lado y el fortalecimiento de la red, que uno de nuestros objetivos máximos es la federalización y es lo que más cuesta. La comunicación, había compañeros que se dedicaban justamente a eso y plantearon la necesidad de tener espacios de debate, de cómo comunicar hoy en función de esto que vos planteás para no repetirlo, y quedaron en una reunión ahora en los próximos días, ya se organizaron para sentarse y pensar concretamente cómo comunicamos hoy en el marco de la red la defensa de los derechos humanos y la democracia. Y la federalización es una deuda que tenemos pendiente siempre de lo que tiene que ver, yo soy de la plata de Provincia de Buenos Aires o quienes son acá porteños, de cómo avanzar en eso. Es un trabajo de cuerpo a cuerpo participar, compañeros de otras provincias con la idea de Santa Fe, de Formosa, de Mendoza, con la idea de Provincia de Buenos Aires de poder avanzar en conformar redes a nivel provincial, que va a tener obviamente la agenda de cada provincia. No podemos pretender que se constituya de la misma manera de acá, con los mismos objetivos. Sí, y lo real es que en estos 15 años de juicio, en cada provincia, en cada capital, se ha generado un espacio de lucha por los derechos humanos que pocas veces se referencia en los organismos nacionales. Los 24 de marzo, por ahí, la gente espera el documento, pero simplemente casi ningún organismo tiene representaciones provinciales, por lo que son otros procesos, y va a estar bueno. A mí me parece que hay un tema que, no sé si se trató, pero obligatoriamente va a haber que tratar, que es un tema militancia y funcionarios, militancia y cargos públicos. Y creo que hay que discutir, durante un tiempo se creyó, o fue mayoritaria la opinión, de que en realidad no se discute la lucha por los derechos humanos, sino que se discuten las políticas públicas de derechos humanos, que es otra cosa, que es lo que el Estado diseña. Bueno, simplemente lo pongo como un título, es un debate muy interesante, pero tiene que ver con que salgamos de esa especie de día de la marmota, que durante años luchamos, derrotamos la ultraderecha, pero repetimos un gobierno que es tan fallido que al poco tiempo lo voltea. Creo que la Argentina ha madurado para una discusión de este tipo, y que el debate sobre la lucha por los derechos humanos contra mi ley arranque de este modo, es muy auspicioso. Yo creo que hay muchísimo para recuperar. Te cuento que la semana pasada realizamos la segunda charla sobre derechos humanos y revolución en la Universidad de las Madres, y tuvimos la suerte de que Sergio Smeñansky, el Cherko, contara desde su protagonismo, desde la masacre de Bustia hasta acá, todos los hechos de violencia institucional y cada uno de los aprendizajes. Y también tuvimos la enorme suerte de que contamos con dos de las principales figuras del gobierno de Fernández en el terreno de derechos humanos, Sabina Frederick y Cristina Camaño. Es decir, aunque no parezca y no aparezca en los titulares, empieza a hacerse un balance, una reflexión, ¿no? Bueno, por ejemplo, analizamos el conflicto que todos estuvimos involucrados, de los mapuches, de las presas, de las tierras. Bueno, ahí la ex ministra dijo, negro sobre blanco, que el principal responsable de la crisis era el Ministerio de... ¿Seguridad? No, no, el de Cabandié, como era de... Ah, de Medio Ambiente. Es decir, empieza a parecer, bueno, de que los gobiernos son heterogéneos y que, bueno, y que entonces no es garantía el pasado de alguno para el cargo. Creo que hay una discusión fantástica, es muy auspicioso, vale la pena apostar a que esto crezca y se desarrolla, ¿no? Desde el pie, desde abajo, además. Sí, y además para que los compañeros que la tienen difícil, y la van a tener muy difícil, van a volver épocas de estigmatización, de persecución. Ellos han inventado algunos medios como este de la estigmatización por redes, que es muy poderosa. Fíjense que Juan Graboi volvía a un evento ejemplar internacional y fue agredido por una banda de personas... Forajidos. Sí, que ya empiezan a hacer la famosa discusión, si es o no es fascismo, ¿no? ¿Cuánto falta para que sea fascismo? Ya se puede decir que ya se puede. Había un político rosarino que decía, si un animal tiene cuatro patas, se muda, leche, es una vaca, ¿no? Un chiste que alguna vez contamos al aire en otro programa, primo de este, que era Liar mi amor, que lo leí en la red social, pero me gustó mucho. Se discutía, estaba muy en boga el debate intelectual, decía fascismo, no, porque si hay concentración de capital, entonces uno decía, no, no se puede hablar de fascismo, porque todavía no hay la condición sine qua non de la unidad, del capital concentrado con los sectores lumbenes, y el otro le decía, Ernesto, más respeto que estamos entrando en la Cámara de Gas. Realmente, este, maravilloso, digamos. Mientras discutimos teoría, por eso que una decisión haya tenido tanto que ver con lo práctico, que hayan aparecido, incluso esta incapacidad, y no incapacidad, la imposibilidad de cerrar los debates en un único plenario, y que se llama nuevos plenarios, seguramente con mayor amplitud de sujeto, es algo, como decía José, auspicioso, bienvenido, siempre y cuando se pueda mostrar esto como prácticas de lucha, digamos, como prácticas de debate para la acción, y de acción para el debate, en esa dialéctica que celebramos, y que ponemos estos micrófonos de este programa a total disposición de la red, a total disposición tuya, María José, te queremos agradecer mucho la participación en el programa, seguramente te estaremos convocando nuevamente para hablar de estos temas, y también del tema de la infancia y de la niñez, al que hemos dedicado más en el programa, el de hoy va a tener que ver con la educación, que en un punto lo contacta, porque son temas fundamentales, que van mucho más allá de, lo vamos a preguntar a nuestros próximos invitados, pero de la cuestión de la asignación de recursos, que es fundamental, pero tiene que ver con la capacitación, con la integración, en definitiva con el proyecto de país que desarrollamos, ¿no es cierto? Sí, muchísimas gracias por su participación aquí. No, a ustedes, a ustedes.